¿Qué pasa? Espera aquí, iré a ver quién está golpeando la puerta. Esta noche en Doctor Milagro. ¿Qué pasó, Gulin? ¿Está todo bien? Espera, Selvi creo que cometí un error. Betul me engañó. Creo que la encontré. Ahí está. ¿Es ella? Sí, ella es Betul. ¿Belis? ¿Qué pasó? Betul. Ella se fue. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.